El Congreso pretende ser un punto de encuentro entre los directivos de atención primaria a nivel nacional. Este punto de encuentro, que se realiza una vez cada año, pretende generar un entorno, un espacio donde nos miremos al espejo de los mejores y podamos aprender. Generalmente, el trabajo que se hace desde la función directiva tiene unos parámetros que son similares en todos los lugares, pero luego existen diferencias, igual que existen diferencias entre las empresas que triunfan y las que no triunfan. Y precisamente en estas diferencias es donde queremos fijarnos. Se trata de identificar si existe algún patrón que contribuya al éxito, copiarlo y aplicarlo. El símbolo del Congreso es la vignaga, como ves, lo que hemos llamado la vignaga inacabada, y la hemos elegido porque representa tres cosas fundamentalmente. Es la flor típica de Málaga, pero representa, en primer lugar, la creatividad. La creatividad porque algo tan simple como es el tallo de un pincho es capaz de convertirse en una flor maravillosa como es la vignaga, lo meticuloso de su elaboración, porque requiere las manos de un artesano que vaya poniendo la flor del jazmín una a una en cada uno de los pinchos de la vignaga, y por otra parte, lo simple, lo simple en cuanto al mantenimiento. La vignaga se alimenta con la humedad de una penca en la que va pinchado este tallo. El resultado es una flor maravillosa que entra por los cinco sentidos, que huele, que disfruta el tacto, que disfruta la vista, y por lo tanto creíamos que significaba el sentido que queremos darle a este Congreso.